Dos vecinos de la zona se han presentado ante las autoridades con una historia increíble. Dicen que un vehículo extraño ha aterrizado cerca de ellos y que tres alienígenas los llevaron a bordo. Tenía tanto miedo de que se lo llevaran de aquí y nadie supiera nunca lo que había pasado. Los agentes de la ley del condado de Yuba lo declararon el caso de desaparecidos más extraño al que se habían enfrentado. Nada tenía sentido. Por toda la montaña hay lugares que ocultan misterios que los humanos jamás comprenderán. Había masas gelatinosas por todas partes. Nadie supo decirme qué era esa sustancia. A lo largo de los años habían aparecido 21 pies. Es un misterio. Y es extraño. Sentí que algo me agarraba del tobillo y me tiraba muy deprisa. Demirte el sesma de las casas más embrujadas de América. Me hizo preguntarme, ¿quién nos vigila? Acabó por cuestionarse a sí mismo. ¿Me he vuelto loco? ¿Me estoy volviendo loco? No fue un sueño. Sé que no fue un sueño. ¿Era biología humana o no humana? ¡Fíjate en ello! Es algo que tiene las implicaciones más profundas imaginables. Es imposible que se perdieran. Pasaba algo malo. Muy malo. No sé lo que le ocurrió. Eso es lo que más me duele. Tengo que saber dónde está. ¿Es que hay algo más detrás de esto que desconozcamos? Esa es la pregunta del millón. Cuando lo sencillo no es la respuesta, hay que investigar lo extraordinario. No sé lo que le ocurrió.